Después de cambiar su fecha de estreno y aplazar la filmación en Italia debido a la propagación del COVID-19, la nueva entrega de la saga Misión Imposible podría volver al set en septiembre. La producción de Misión Imposible 7 trabajará de la mano con las pautas que señale la Comisión de Cine Británica, por lo que se mantienen optimistas de que pronto podrán terminar las grabaciones del filme. A raíz de la pandemia mundial, decenas de películas se vieron afectadas, entre ellas la protagonizada por Tom Cruise. El reparto también incluye a Rebecca Ferguson, Hailey Atwell y Nicholas Holt, entre otros.